La Niña Bien Es como si estuvieran eternamente de vacaciones, como que nada les llega, se divorcian y dicen, bueno, such is life, o si hay crisis, bueno, los pobres siempre han sido pobres, ¿qué quieres que te diga? Siempre viven como ajenas a la realidad. Van a descubrir estas ideas bien totalmente inconscientes en momentos gravísimos, momentos límites del país que vivió en 1982 cuando empezaron las devaluaciones. Entonces comenzaron a tener mucha incertidumbre y a decirse, vamos a perder nuestro glamour. Ya no vamos a poder viajar cuatro veces a Estados Unidos, sino nada más dos. Aquí en México el shampoo no hace ni espuma ni burbujitas hace. Entonces comenzaron a temer porque lo único que tenían era su imagen, su mundo, las apariencias. Cada vez hay más categorías de niñas bien. Ahorita está la niña bien fifí, la niña bien chairo, la niña bien millenials. No, no, yo cada vez que veo salgo con un dolor de estómago porque me acuerdo, es que Sofía es mi alter ego. No, pero es un drama, porque finalmente estas niñas lo que padecen son, es un vacío existencial. Me rechazaron la tarjeta en el palacio. No sé qué hacer. Todo mundo sabe lo que les está pasando. ¡Mamá! ¡Mamá!